¡No! ¡No te confundas! ¡Jati! ¡Pinches! ¡Purito corazón! ¡Sube la mano arriba! ¡Arriba! ¡Levanta la mano arriba! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Eso! ¡Esta noche estamos con sonido y luces! ¡Alza producciones! ¡No hay más! ¡Puerto Salazar! ¡Purito Cholida! ¡Y ahora todo el mundo! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti ¡Ay amor! ¡Te juro que quiero estar Junto a ti y viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que alumbra la oscuridad Yo por siempre en tu regalo quiero soñar Eres tú mi corazón que me hace vivir Ay amor mío, tú eres mi vida Tú eres todo para mí Te amo Te amo Escucha, escucha La calidad Eres mi vida, eres mi vida, eres mi corazón que alumbra la oscuridad Yo por siempre en tu regalo que alumbra la oscuridad Y por siempre en tu regalo que alumbra la oscuridad Y mi ancestra De mi vida, eres mi dulce El energy bill�� También se cinco de las que desean Que alumbra la oscuridad ¡Así! Te marchas hoy sin ningún motivo ¿Qué hago yo con este amor que siento? ¿Por qué esperaste hasta ahora Para decirme que nunca me has querido? Escúchame, no tienes sentimientos Ahora comprendo, yo nunca te importé Márchate, más quiero más oírte Ahora soy yo la que no quiere verte más Ya no sufres, ya no llores Pagarás un día todo el daño que me hiciste Llorarás tu soledad recordando mi cariño Pagarás un día todo el daño que me hiciste Llorarás tu soledad recordando mi cariño No, no digas que lo sientes El dolor lo llevo yo Pues no tú Por eso Hoy quiero tomar Para matar mis penas ¡Cati! ¡Pinches! ¡Purito corazón! ¿Y dónde está la cerveza? ¡Salud, amigo! ¡Llorarás tu soledad! ¡Llorarás tu soledad! ¡Cervezas tu soledad! ¡Hey! ¡Llorarás tu soledad! ¡Hey! ¡Llorarás tu soledad! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Salud, salud! ¡Que se mueva! ¡Hey! Qué fácil es dar un consejo Cuando no eres tú ¿Quién estás sufriendo? Con el corazón destrozado ¡Qué fácil es decir! ¡Supéralo! Cuando no sabes a quién engañaron Un vaso lleno, por favor ¡Salud! Que voy a empezar A matar mis penas ¡Te acompaño! Dame dos selladas, por favor Mi dolor está en mi infección Yo hoy quiero verte Bailando, sobateando ¡Así, así! Bailando, sobateando ¡Así, así! Bailando, sobateando ¡Así, así! Hoy brindemos Hoy comemos Salud, Katy Salud Salud, Orlando Por ellos Por ellos tan quemad padre ¿Sí o no, chicas? ¡Llama cervecera! ¡Como toma, como toma! ¡Es el vacío, es el vacío, es el vacío, es el vacío, vacío, vacío! ¡Es el vacío, es el vacío, es el vacío, es el vacío, vacío, vacío! Para mis padrinos, Arón Ruiz Luna y su linda esposa, Zulma Hurtado Y donde está mi gente linda de Bolivia La Paz, Oruro, Santa Cruz, Sucre, Cochabamba, Potosí Mueva que mueva la cintura, mueva que mueva la cadera Mueva que mueva la cintura Mueva que mueva la cinturita Baila y goza con este ritmo ¡Sí, sí! Baila y goza con este ritmo ¡Sí, sí!